Y es la defensa de la familia de Fernanda Maciel que plantea que hay más implicados, habría más implicados en la muerte de Fernanda Maciel. Veamos la siguiente nota para conocer más detalles. La semana pasada se cumplieron tres años de un hecho que estremeció a Chile entero. El femicidio de Fernanda Maciel, ese que ha tenido una dilatada investigación y que ahora tiene a un imputado, Felipe Rojas, quien habría confesado el crimen, sigue dando que hablar. Según los queridantes del caso, una segunda persona tendría una posible participación. Yo creo que sí, que hay gente que debe saber más. Yo creo que hay amigos de él que deben saber. Yo sé que sí, pero yo lo dejo a la conciencia de ellos. Si ellos son felices viviendo así, porque esta familia estuvo un año y cuatro meses guardando ese secreto, con la declaración de Felipe, que tampoco esperábamos que declarara en esa circunstancia, aparecen antecedentes nuevos que a nosotros nos abren una línea investigativa más. Para la familia de Fernanda, las pesquisas que se han llevado a cabo han estado mal realizadas desde su inicio. Yo encuentro que el trabajo estuvo mal hecho, de un principio. Cuando tú me dices lo que la fiscalía investigó, la fiscalía investigó en base a lo que nosotros aportamos, porque nosotros fuimos los que aportamos. Ellos deberían haberla encontrado la primera semana que ella desapareció. Aunque el caso aún está en investigación, para la familia y el abogado querellante, habría un encubridor en el macabro crimen de Fernanda Maciel. Yo creo que esto se va a cerrar cuando él cuente la verdad completa. Probablemente en ese lugar pueden haber participado dos personas. Y digo probablemente porque esta duda que queda cuando sale el imputado de la bodega después de haber estado dos horas con la víctima al interior, se juntan dos personas en la salida. Jamás las policías han despejado esa duda. ¿Por qué Felipe Rojas no habría dado a conocer al supuesto encubridor? La familia de Fernanda siempre ha vivido con la constante incertidumbre en la investigación. Si incluso ellos aseguran que antes que se tomara detenido a Felipe Rojas, tenían que actuar como si nada pasara, sabiendo lo que su vecino habría realizado. Habrían otras personas que no tienen nada que ver con su núcleo familiar, que sí podrían saber lo que él había, del delito que él había cometido. En este caso sería un amigo muy cercano a Felipe, y que también era amigo de Fernanda, muy cercano. Han transcurrido tres años de ese fatídico 10 de febrero. Tres años que la familia espera justicia por Fernanda. Tres años que la investigación revelaría nuevos antecedentes. Nosotros igual vamos a llegar a la verdad. Y si hay otra persona, la vamos a encontrar igual. Yo encuentro que el trabajo estuvo mal hecho desde un principio, decía la madre de Fernanda Maciel, y ahora se habla de un supuesto encubridor. De ese tema vamos a hablar con el abogado Pedro Díaz, que nos aclare los detalles del por qué creen que hay un presunto encubridor en todo este tema. Vamos ahora a una pausa, pero ojo, revisemos las imágenes de la madre de Fernanda Maciel, y ahora aparecen antecedentes de un supuesto encubridor en todo este caso. Estamos en vivo con el abogado Pedro Díaz. Muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros esta tarde. Y preguntarle directamente, ¿por qué creen que estuvo mal hecha la investigación desde un principio? Bueno, buenas tardes, Roberto y Luis, que se ve, digamos, y siempre nos ha cooperado en esta causa. Bueno, esta investigación, hay que recordar que nosotros partimos con una investigación secreta decretada por la Fiscalía, y eso nos permitió a nosotros trabajar con nuestros propios medios, nuestras propias entrevistas, para poder acercarnos a lo que en definitiva se ha logrado hoy. Trabajar con nuestros propios peritos, nuestra propia gente, todas las personas en forma gratuita, y hoy día, a pesar de que no se ha terminado la investigación y estamos muy pronto a cerrar la investigación, tenemos un informe detallado por la doctora quien nos ha asesorado en esto, con un 99% de veracidad, con prueba científica, y que se acerca mucho a lo que el imputado ha declarado en esta declaración media subyénero y que restó el día de la reconstitución de CEDA, o reconstitución de los hechos que se realizó el 20 de diciembre. Entonces, por esa razón, la familia tiene esta angustia, tuvo esta angustia por mucho tiempo, y esta lejanía con los organismos del Estado encargados de preocuparse de las personas y de las víctimas. No tuvo apoyo, los apoyos fueron entregados por otras instituciones, tengo que agradecer a la funeraria de Iván Martínez, que hasta ahora la psicóloga está apoyando a la familia. Entonces, todas esas situaciones son las que hacen que el Estado, quien debe preocuparse de esto, se aleje de las víctimas, y por eso ha costado mucho, mucho, y hay una lejanía con el Ministerio Público en este caso. Sí, abogado. Luis, tiene una pregunta. ¿Cómo está, don Pedro? Aprovecho de saludarlo también. Hemos visto en esta investigación que la Fiscalía, por más que sea quien lleva la investigación, quien está a cargo, no necesariamente siempre estuvo de acuerdo con las policías. La Fiscalía ha dado a entender que no hay más personas involucradas en la muerte de Fernanda y al parecer tampoco como en cubridores. ¿Qué postura de lo que sabe usted tiene en las policías al respecto? Bueno, un gran abrazo, Luis. Siempre he estado cerca de la familia y todo, es muy importante eso. Mira, las policías, nosotros no tenemos mucho contacto con las policías, toda vez que las policías hacen su trabajo en orden a una investigación, a una introducción particular que la Fiscalía le otorga. Entonces, bajo esa perspectiva, solo nos quedamos con los informes que han evacuado las policías en este caso. Y hay un informe muy importante entregado por la policía de investigaciones, casi al inicio de la investigación, en donde indicaban que efectivamente que había una persona que era responsable y que debería ser tratada como diputado, que era este sujeto, Felipe Rojas, y que definitivamente pasaba mucho tiempo, mucho tiempo para que ocurriera este hecho. Y por otro lado, digamos, con Carabineros, o sea, si bien es cierto, hemos tenido algunas conversaciones con algunos investigadores, pero nadie ha señalado una postura directa diciendo, mire, nosotros creemos que hay alguien más o nosotros creemos que pudo haber participado alguien como cómplice o impugnido de la casa. Lo que nosotros hemos ido investigando y es la evidencia que hay en el registro de cámara y que nosotros lo hemos repetido muchas, muchas veces, es de la bodega o del mismo lugar donde sale Felipe Rojas, salen dos personas en bicicleta. En la bicicleta. Hemos pedido a la bicicleta que se investigue a esa persona y hasta ahora no tenemos resultado. Don Pedro, ¿y esa persona está identificada? No tenemos, mira, no tenemos una identificación específica de la persona en bicicleta, pero sí tenemos una identificación de una persona que acompaña al imputado a vender el celular que podría ser la persona que sale de la bodega en bicicleta. Si esto es así, tendríamos... Esa persona que acompaña... Dos segundos, Don Pedro, dos segundos. Esa persona que acompaña a Felipe a vender el teléfono, esa persona sí está identificada y se le ha tomado declaración incluso. Hay declaraciones de esa persona en la carpeta y hay declaración de un testigo que lo individualiza y lo reconoce. Pedro, ¿qué va a pasar ahora de ahora en más? ¿Qué van a pedir ustedes? Bueno, ya ustedes plantean que hay un presunto encubridor en todo esto. Usted recién da cuenta de una segunda persona que estaría identificada pero que no se sabe a ciencia cierta si es efectivamente la persona que estaba ahí ese día. ¿Qué espera? ¿Qué le espera a ustedes como defensa de la familia de Fernanda Maciel? ¿Cuáles son los pasos a seguir en los próximos días? Mira, lo que nosotros esperamos es que se investigue a fondo, primero. Ese es un deseo de la familia y de todas las víctimas. Todas las víctimas quieren saber la verdad y lo más próximo a la verdad. Aquí hay un señor que ha sido sindicado por el propio imputado el día de la reconstitución de escena que ese señor nosotros solicitamos que fuera citado a la Fiscalía para que declare en torno a lo que ha dicho el imputado. Entonces, bajo esa perspectiva esa diligencia está pendiente. Ahora bien, lo que viene es se cierran los 100 días de investigación a fines de febrero. O sea, hay que pedir una ampliación de plazo. Seguramente será un mes o dos meses de plazo para poder terminar con todas estas diligencias que están pendientes dentro de las cuales también estaría un informe del servicio médico legal o un informe psiquiátrico que pidió la defensa para el imputado. Entonces, bajo esa perspectiva hay como tres o cuatro diligencias que nosotros pedimos está la diligencia de la defensa y por esa razón creo que se va a ampliar el plazo para poder cerrar la investigación definitiva y puede ir a punto. Está bien. Bueno, Pedro, le quería agradecer por estar con nosotros hoy y esperemos que estos asuntos pendientes o estas investigaciones arrojen frutos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted y gracias a Luis por estar siempre con la familia y apoyarnos y gracias por la cobertura que han dado que nos ha ayudado bastante en el agradecimiento de estos hechos. Sí, buenas tardes. Y a Luis también lo vamos a despedir. Un gusto, Luis, por estar con nosotros una vez más y nada, contento de tenerte de nuevo acá con nosotros. Con usted también, Don Roberto. Muy feliz de estar con usted, lo quiero mucho.